Elsa Ponset, tengo que pasar lejos de ella, mantenimos en Televisión Española la distancia de dos metros entre nosotros, entre nuestros invitados, y por supuesto, ¿habéis visto? Qué mal me siento con los tacones. Y por supuesto, no te puedo tocar, yo echo de menos el tocar. A mí lo del codo me parece que es como hueso contra hueso, no me gusta nada. Pues... Y mira que yo echo de menos tocar, un abrazo, un beso... Todos, esta distancia social que evidentemente nos protege, estas mascarillas que son tan importantes, lo cierto es que crean una cierta desconexión, tenemos que aprender a conectar de otra manera. Y básicamente los humanos, bueno, lo que más nos importa es conectar con otros seres vivos, y lo hacemos sobre todo con el tacto y con las expresiones faciales, que es lo que ahora de alguna forma estamos perdiendo. Entonces vamos a ver formas, pequeñas estrategias para compensar esa pérdida, y sí me gustaría deciros, recordaros, por qué es tan importante el tacto y las expresiones faciales, porque a veces, bueno, pues tenemos que reconocer, ¿no?, que tenemos que hacer algo para compensar esa pérdida. Fíjate, el tacto es una forma, ahora mismo nos podríamos haber dado un abrazo. En un apretón de manos dices mucho, es muy económico, la piel procesa las emociones de una forma inconsciente. Fíjate lo importante que llega a ser el tacto entre los humanos, que, por ejemplo, impacta muchísimo en el desarrollo del cerebro de los bebés. Por ejemplo, una enfermera que te pone una mano en el hombro o que te acaricia antes de que entres a una cirugía, baja tus niveles de estrés. Las personas mayores en las residencias, cuando reciben algún tipo de contacto amable, de forma regular, se alimentan mejor, se sienten menos solas, ¿no? Hay, bueno, pues mil ejemplos. Yo creo que para recuperar un poco ese contacto, por eso optamos, se optó por el tema del codo, ¿no? Porque al menos tocas algo, pero ahora la Organización Meteorológica, hay meteorológica, la Organización Mundial de la Salud, recomienda, dice que no, que no nos toquemos tampoco los codos, porque los codos podemos tener virus. Acuérdate que es donde tenemos que estornar. Es donde tosemos, donde estornamos. Y además, en cuanto nos tocamos y nos acercamos, perdemos esa protección. Entonces, ¿qué podemos hacer? La Organización Mundial de la Salud decía que tocarse el corazón o algo así. Y yo sé que estos gestos pueden parecer tremendamente artificiales, pero hay muchas culturas que se saludan, intercambian gestos de afecto sin tocarse, ¿no? Ah, sí. Hombre, claro, tienes, por ejemplo, el conocido, el namasté, ¿no? En el que inclinas la cabeza y juntas las manos. Podemos, puedes tener también el beso al aire, puedes efectivamente ponerte la mano en el corazón. Es una de las muchas maneras en las que podemos reemplazar esta necesidad de, bueno, de conectar, ¿no? No dejar que esta distancia social se convierta en nada más que una distancia física. Necesitamos seguir conectando emocionalmente. Si quieres, vemos algunas pistas más, ¿no? Formas, venga, por ejemplo, con palabras. Podemos compensar con palabras lo que antes, pues, compensábamos con una sonrisa. Por ejemplo, si yo llego y te digo hola y tengo una mascarilla puesta, va a sonar un poco seco. Si te digo hola, ¿cómo estás? ¿Me alegro de verte? ¿No? Inmediatamente con tus palabras es menos económico que el gesto y hemos dicho que el tacto es muy rápido, pero es bueno. Luego, mirarse a los ojos. Es increíble hasta qué punto los ojos estimulan el afecto y el cariño. Entonces, no dejemos de mirarnos a los ojos. Vivimos en una sociedad muy tecnológica, sabemos que cada vez nos miramos menos y se echa mucho de menos. Necesitamos comunicarnos con los ojos. ¿No te ha pasado que te has dado cuenta? Yo me he dado cuenta de que la gente es mucho más expresiva con los ojos de lo que a priori pensamos, ¿no? Porque tienes, yo, por ejemplo, hago muchas muecas con la cara todo el rato. Sí. Y, claro, ahora me pasa que estoy hablando y hago muecas y digo, no me están viendo la boca, ¿no? Pero es cierto que te das cuenta de que la gente, o sea, eres capaz de ver cuando la gente sonríe con los ojos. Totalmente. Y ese es otro de los... O cuando se aburre. Claro. Y es otra de las cosas de las que creo que tenemos que ser conscientes. Fíjate que a veces a mí me pasa, paseo al perro y voy con la mascarilla y la gente se me cruza y digo, hola, yo siempre saludo. Pero a veces digo, no voy a sonreír, no me van a ver. Bueno, pues resulta que si sonríes un poco del corazón, con una sonrisa abierta, los científicos lo llaman sonrisa de Duchenne, resulta que movilizas toda la musculatura en torno a los ojos. No pasa que hay mucha diferencia, ¿no? Entre una sonrisa abierta que sonríe en tus ojos y una sonrisa un poco... Un poco más así que no se mueve nada más. Exacto. Hemos querido preguntar a la gente en la calle Sí. Cómo se saludan y cómo les... Vamos a verlo. Se abro los besos. Diciéndoles que muchos besos, con gestos, que le hago así desde lejos, digo, abrazos. Creo que la empatía, el cariño, pues se sabe, se siente y pues hay que poner de nuestra parte. No me gusta tocar. Al menos algo bueno ha tenido el COVID, que ya se ha quitado los dos besos. Decir simplemente hola, ¿qué tal? Así, a distancia, ya está. Yo sí que digo ahora muchísimo más, te quiero. Decimos lo que no solíamos decir antes, que yo creo que es una de las cosas buenas del COVID, ¿no? A mí lo del brazo y todo eso me resulta un poco ridículo. Si haces lo del codo, pues no respetas la distancia. A veces, pues si me ofrecen el brazo, ¿qué voy a hacer? Pues lo doy. No solo la mano, ya está. Pero así. Y a lo mejor así. Nada más, no... Pero que no se puede tocar, pero es inevitable, se te va la mano. Es un poco... Pero fíjate, somos conscientes, ¿no? De que nos sale de forma insintiva el abrazarnos, el mirarnos, el tocarnos, y que tenemos que reinventar un lenguaje, así que utilizar más palabras, que es lo que estaban diciendo los oyentes en este vídeo, inventarnos gestos, me abrazo, me toco el corazón, saludo, y bueno, por supuesto, para los fans de la Guerra de las Galaxias, el saludo vulcano, ¿lo conoces? El del doctor Spock. No me acuerdo. Larga vida y prosperidad. Si me has dicho la Guerra de las Galaxias. Claro. Star Trek. Ah, Star Trek, perdóname. Que no sé hacerlo. ¿A que esto es...? Perdóname. Larga vida y prosperidad. ¿Qué falta los hace? ¿Por qué los hace con la mano izquierda y con la derecha, no? Porque no logro hacerlo con la derecha. He estado practicando antes de venir y no lo logro hacer con la derecha. ¿Qué quieres que te diga? Oye, un día me lo cuentas. Esto de las cosas que hacemos la gente, que hay gente que sabe hacer y gente...